Para este tiempo el Señor me llamó, para este tiempo el Señor me sanó. Están invitados el próximo lunes a las 8 de la noche. Viva las tardes con esta servidora Elaine sale al aire con nuestra bella invitada desde Puerto Rico, la Isla del Encanto, vía Skype, Dorín Sayas. Bueno, quiero invitarles para que puedan estar pendiente al testimonio porque el tiempo de los milagros no ha pasado. Y recuerden, yo soy un milagro. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!